¿Qué ha supuesto tu paso por la formación de Nova Fainal? ¿Qué ha supuesto hoy por hoy por el cambio? Pues me ha supuesto empezar un nuevo camino, de todo, de ilusiones y nuevos proyectos para mi vida. Eso ha sido lo que ha sido la Fundación Nova Fainal. ¿Laboralmente? Pues mira, laboralmente por fin encontré un trabajo manejo indefinida y eso me hace feliz y me hace sentir muy bien, segura y empezar a creer en mí. Cuéntame, ¿y hoy por hoy? ¿Objetivos, proyectos de futuro? Cuéntame. Pues las puertas se me han abierto a todos los niveles. Puedo llevar a mi hija a la universidad, empezar que le guste estudiar y tengo esos planes. Y luego en los bancos, que siempre tenía las puertas cerradas, se me han abierto. Y bueno, ilusiones, proyectos muchísimos. Viajar, comprarme un piso, muchos sueños que quiero realizar. Sobre todo ser feliz y vivir, que hasta ahora no lo estaba haciendo. Pues yo te tengo que dar una carta que escribo. Quiero dar las gracias a la Fundación Nova Fainal y especialmente a Vanessa por creer en mí, escucharme y comprenderme. Ha sido un camino largo, pero lleno de esperanza, comprensión y sentimiento. Y pasado el tiempo, aquí estoy. Con un trabajo estable y sueños que se van cumpliendo. Me siento segura, digna, trabajadora. Todo lo que en un tiempo no pude haceros sentir. ¡Gracias!